Para los siguientes meses del año se pronostica un fuerte estiaje que complicará la distribución de agua potable en Santo Domingo. El caudal del río Lelia ha bajado en estos últimos días, por lo cual la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado hace un llamado a los 90.000 usuarios a utilizar el servicio con conciencia y reducir su consumo. No todas las actividades que realizamos requieren agua potable para ser complementadas. Debemos aprender que el agua potable es mucho más importante para las actividades que tienen que ver con nosotros como seres humanos que con cosas como por ejemplo lavar un vehículo o lavar verjas. Ante el corte de energía anunciado para este miércoles 18 de septiembre, desde ECMAPA informaron que no existirán racionamientos y el servicio será normal. Situación que no afecta realmente a la empresa de agua potable, la producción de agua, la captación y la distribución pues funcionan con sistemas alternativos de energía, por lo tanto no tendríamos problemas en ese sentido. Los usuarios explican que han tomado varias opciones para ahorrar el consumo de agua potable, como su almacenamiento y consumir en menor medida. Economizar el agua también debe cerrar la llave, que no haya fugas de agua para evitar las fugas del líquido vital. Economizar y cuidar mucho porque de verdad necesitamos para todo el ser humano de la población. Cuidar mucho el agua, no gastarla. Según la Dirección de Comunicación de ECMAPA, se espera que para 2025 esta situación se logre mitigar con el funcionamiento del proyecto Tongo, el cual brindará el servicio adicional a más de 100.000 familias.